LIMONTERRERO 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 Las mujeres también pueden, la dama lo ha demostrado Respeta y quiera a sus padres, no se diga a sus hermanos Sus hijos su bendición, para ellas lo más sagrado Para el que me aprecia yo lo aprecio, y al igual se brindarle favores Pero si me traicionan lo siento, entonces que mi Dios los perdone Para los que se pasan de vivos, uno que hace cobrar las traiciones Aunque soy mujer retengo mi estilo, pues tengo un gusto que es por las arremas Tampoco estoy hablando de más, solo digo lo que a mi me agrada Una escuadra yo traigo en mi bolsa, y en mi pierna también va tatuada Mientras disfruta el momento, esto solo es de pasada Recuerden para hacer dinero, no debes de ganar Un consejo aquí les dejo, a la orden Garduño Naya